La pousada Trianon, situada a 600 metros del Centro Cultural São Paulo y de la Estación de Metro de Brigadeiro, ofrece conexión wifi gratuita y cocina compartida. Dispone de diferentes tipos de habitaciones con un bar y baño privado o compartido, se incluye ropa de cama. La pousada Trianon está a 400 metros de la Estación de Paraíso, mientras que el Aeropuerto Internacional de Guarulo se halla a 23 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com